Sin afectaciones humanas ni materiales excepto el vehículo, así fue el balance arrojado por la policía del Magdalena Medio sobre el atentado sicarial que se registró entre el barrio La Paz y Villanueva en la Comuna 3. El conductor del vehículo ante estos hechos pierde el control, sale de la vía y colisiona con una casa. Afortunadamente no tenemos personas lesionadas, los daños son solo materiales ni tampoco tenemos un reporte de hurto. Las investigaciones continúan para resolver las posibles causas que llevaron a una pareja a ser blanco de la delincuencia. En este momento un componente especial de policía judicial, inteligencia y unidades del modelo se encuentran adelantando la recolección de información y la investigación pertinente para el esclarecimiento de los hechos. Piden las autoridades a la comunidad informar de inmediato cualquier acto que indique que atenta contra la seguridad ciudadana. Agradecemos a la comunidad que cuando observe personas, vehículos o motocicletas sospechosas cerca de sus lugares de residencia o lugares de trabajo se comunique con nuestras líneas habilitadas. Está el número del cuadrante y nuestra línea nacional 24 horas 123. Hasta el momento los uniformados no han anunciado capturas por este atentado sicarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!